Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo sueña con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro, las bellezas de Remedios Violines Las pasiones de Amaranta, Guitarra y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian Encadenado Macondo suena con José Arcadio Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios, violines Las pasiones de Amaranta, Guitarra y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad Macondo Úrsula cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Borjado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Oh, qué gusto me volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya se tremendo Que me vuelvo a mirar DJ Jadoyo DJ Jadoyo DJ Jadoyo Me siento feliz al besarte Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Eso, Juli ¿Cómo lo quiero? El recuerdo de mi papá Jadoyo, a Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vi Descería triste Volví muchas veces al parque Solo vi aquella silla Poco aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa La ganaba por ahora Qué felicidad de verte Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar Qué bueno Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a ver Saludarte y sabes que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto volverte a encontrar Todavía volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Ok, se llamo, qué gusto de volverte a ver Toda mi vida hay compas de una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta, me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota La mujer que tanto me gusta, se llama Isabel Oye Isabel, qué linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, unas noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel, qué linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, unas noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Oye Leticia, ya tú seas sin grajata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, vuelve a lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Música Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos Me extraño el calor de tu cuerpo En un sombrero estallo más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Música Música Oye Leticia, ya tú seas sin grajata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, vuelve a lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sufrir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Música Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soya se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soya se revienta A un caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le surta la rienda Es caballo un esbocao Y si una por otra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desnana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a freno Ni lo paran falsa rienda Quiero que muenca a la cara Y no le hace caso a faceta Y no le hace caso a faceta Y no le hace caso a faceta Y no le soja se revienta Y no le hace cerca Y no le hace caso a faceta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se va pa' la mañana con su pasito amurado, a verse con su potranca que lo tiene en barbascao. El polvo da tiempo a tiempo porque le sobra la edad, caballo viejo no puede perder la flor que le dan. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en esta casa donde yo vivo, calle primero de mayo, donde yo la licitaba, con mil más grandes recuerdos, calle que baño de polvo, de niño a mil pies del saldo, por lo pobre que yo he sido, no me duele decirlo. Los grandes recuerdos que yo guardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque así Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 un hombre en un corazón, me estaba intumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó, pasé por tu casa cantando, si tú no saliste, ni a decirme adiós, si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón, por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. Llegó la patrulla y me dice, quien eres, que haces, que esperas aquí, le dije no espero a mi amada, pero si no sale, me voy a dormir, si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón, por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor. No importa, no importa, seguiré haciendo rueditas de amor, oye. Música 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 En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rosas Pero con el rumor, risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te dejo en la boquita Me gusta gastarte sola, y decirte muñequita Por eso es que yo te canto, y te dejo en la boquita Me gusta gastarte sola, y decirte mamacita Por ellas, por su femenina, por su figura Por ellas, por una sonrisa que nos hace enloquecer Por una mirada que nos ha ido al infinito Por ellas, porque forjan los sueños de los hombres Por ellas, porque son como luminosas estrellas Por ellas, por sus detalles, por sus recuerdos Por su amor, por su figura Por su amor y por sus besos Por todas esas cosas bellas Siempre por ellas, aunque mal paguen Por ellas Por su amor, por su amor Ayer, cuando yo te quería, cuando el sol y mis vidas eras tú nada más Ayer, llegaste como el viento, te fuiste con el tiempo para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, me sentí como en sueños, pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos, te llevaba aquí dentro, ya son cosas de ayer Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, sé que no has de volver Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, dame más calor Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más sabor De tu corazón, de mucha emoción Así eres mujer, de tu corazón Era una tarde tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita Como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena ota de aquel amor que ella recorraba Y su corazón, día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mar, ya no derramaba el canto Su figura es cultural, que se estaba demagrando Y sus ojos verde mar, ya no derramaba el canto Su figura es cultural, que se estaba demagrando Y sus ojos verde mar, ya no derramaba el canto Mi amor, mi amor ellos ya no adramaba el canto Fue怎么样, sexual, de con día con día con día con día con día Mi amor, mi amor, mi amor, sufría tanto el que padece, lo que te quisiera conmigo y hacer lo absoluto de tu querer Música el que padece, lo absoluto de tu querer Te canto a ti, linda mujer que sufre tanto este padecer lo que me quisiera podría ser lo absoluto de tu querer Música 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 Colombia es tu música Si mañana no puedo arreglar un son porque mi fe y mi valor lo hayan vencido los años Si mañana no puedo arreglar un son porque mi fe y mi valor lo hayan vencido los años Tan solo quedan tan solo quedan versos del compositor y las penas del dolor y la pena que ha pasado Tan solo quedan versos del compositor y las penas del dolor y las penas que ha pasado los años de tristeza los años de tristeza las horas y los días darían noches inquietas de dolor y agonía los años de tristeza las horas y los días darían noches inquietas de dolor y agonía Música Yo le cuento que soy el compositor pero yo sé que más tarde llego a quedar en la nada y con los años quedará mi corazón sin alivio sin placer sin alivio para mi alma y con los años quedará mi corazón sin alivio sin placer sin alivio para mi alma mi mente abandonada cansada de esperar tan solo sufre y me ama lo que no vuelve jamás mi mente abandonada cansada de esperar tan solo sufre y me ama lo que no vuelve jamás Música Tengo época de cel a mariposa que visito los jardines y el corazón de las damas Tengo época de cel a mariposa que visito los jardines y el corazón de las damas Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada Agobiada del viento azotada del sol Será mi pensamiento lo mismo que un caracol Agobiada del viento azotada del sol Será mi pensamiento lo mismo que un caracol Música 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 Quiero hablar contigo como un amigo Decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como a un amante Quiero que seas para mi mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto Que es tu brotanto Quiero que seas para mi mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de quince o dieciocho años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias Y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea A través de la NASA Y a mi futura esposa La NASA Surhack Sara Lake En Houston, Texas Ok, mamita, recibela con amor Y a tu mamita también Y a mi papá a la escuela Volverá 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 Las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá Las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá Los días alegres Cuando vuelvas tú Volverá 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 A sentir El amor Cuando vuelvas tú Volverá Los granos momentos Cuando vuelvas tú Volverá Los granos momentos Cuando vuelvas tú Volverá Me quedaré A ti O si cansada De la vida Que llevarás Muy pronto retorno Pues no lo pierdes No sufras Regresas Que yo esperaré Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Y todo cambiará Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos son pelezos, mi recuerdo Hace tiempo que me acogía la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lámina luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás tener control Otro cariño como este Ven, regreta por favor Ya no quieras nada de timor Tanto maldito razón Que lo tengo adolorido de tanto padre Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso La tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta Soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya Pero ya Ahora encontré Me enseñan en que mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Me dio de puerta en puerta Que le diera De comer Y en el ritmo de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Quizás Y así pasando el día Quizás, quizás, quizás Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasando el día Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Tengo una boquita Quizás, quizás ¡Y soy! 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 Una mañana ¡Y soy! 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 Los auténticos Mientras haya sol, abra luz Mientras abra luz, hay amor Así eres tú, igualita que Igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Para mi buen amigo Vale Vale Allá por Huaycoatita, Benito Juárez Ahí te va el saludo hermano Bien, 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 bien Allá para mi buen amigo el Talibán Y el caché, caché Y allá para Tramelo, Calvo y Sáenz de Santos Y eso Allá para Tomás, el Dorado Yo le dije que no seas ingrata Me estrella sorprendente Hacenme sufrir De punto ciencia se ven que me mata No sé lo que quieres hacer de mí De punto ciencia se ven que me mata No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sonríe Oye, rezarle a Diosito tanto Para que muy pronto tú vuelvas a mí Oye, rezarle a Diosito tanto Para que muy pronto tú vuelvas a mí Yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión de tus labios rojos Me extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Era una tarde Tal vez muy triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentidita, muy tranquila Como si algo La martinizaba Tal vez sufría Una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Sufría, sufría, sufría Tanto Que era destrozada Y su truco verde mar Ya no derramaba llanto Su figura escultura Estaba dematrando Y su truco verde mar Ya no derramaba llanto Su figura escultura Estaba derramando La raza de Xochimilco Amigos de Guajapa Segundo Ahí les va los sueños Éxitos en recuerdo Los auténticos Los auténticos Los auténticos Pero no lo dios Saben por qué Chiquitita Cuando me vayas de aquí No me vayas a llorar Sé que voy a sentir Sé que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelvan más Porque el de Dios no es así Porque nos queremos ya Separándonos estamos Perdero por morir No llores más No llores por favor No llores por favor Estoy sufriendo ya Estoy llorando No llores más No llores por favor Estoy sufriendo ya Estoy llorando Estoy llorando Latino Martínez allá por Tepeco, Chico Tepeco Y échale sabor Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí, te lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Estoy feliz, porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Solo para mí, te lo juro por Dios que jamás en la vida no la haré sufrir Quieres para mí, mi vida, mi suerte, mi vida, mi vida, mi ilusión Y te canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerca de mi Y te canto hoy para sentirla cerca, muy cerca, cerca, cerca de mi ¡Qué bello, qué bello es recordar! ¡Chaparrita! Y decías que no Hasta la trocita alzaba Y la ñaña se vuelve del río Está un pajarillo cantar Y la ñaña se escucha muy triste La noche la pasa llorar Para acercarme le dije Ya no llores pajarillo Por ti ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Por ti ha abandonado, lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo, nada ganas por llorar Los amores ya se han ido Otro pronto llegarán Ya no llores pajarillo, nada ganas por llorar Los amores ya se han ido Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Otro pronto llegarán Y con esto nos vamos agradeciendo Al señor Tami Ramírez Un gran legado de su vieja música Oaxaca, Oaxaca Los auténticos Toda la región de Benito Juárez Saludos enormes Gracias Gracias Para Jerez Ramírez Bien Se va, se va Quiero bailar Ay Dios mío Qué buena onda Muchísimas gracias Un buen río Parece abrazón Éxitos Éxitos del recuerdo Que nuestro público Todo lo solicitaba Y en esta ocasión Tratamos de complacer a todos Y cada uno de ellos Y cada uno de ellos Gracias por ver el video. 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 Gracias.